No sé qué decir, mi suerte cambió Todo lo que brillaba ahora se pudrió Y ahora debo empezar de nuevo Ya no quiero empezar No sé qué decir, todo estaba bien La fuerza del impacto no la vi de mis Y ahora debo empezar de nuevo Ya no quiero empezar de nuevo Los días se me van de largo Los días se me van de largo Y solo voy acá No sé qué decir, mi suerte cambió Todo lo que brillaba ahora se pudrió Y ahora debo empezar de nuevo Ya no quiero empezar de nuevo No sé qué decir, mi suerte cambió Todo lo que brillaba ahora se pudrió Y ahora debo empezar de nuevo Ya no quiero empezar de nuevo Y ahora debo empezar de nuevo Si todo se vuelve a caer ¿Para qué empezar de nuevo? Si todo se vuelve a caer ¿Para qué empezar de nuevo? Si todo se vuelve a caer Si todo se vuelve a caer Ya no quiero empezar de nuevo Ya no quiero empezar de nuevo Ya no quiero empezar de nuevo Ya no quiero empezar de nuevo